Mara Patricia Castañeda habló en vivo con Anette Kuburu sobre la controversia que surgió entre ambas periodistas durante el funeral de Vicente Fernández. Las dos comunicadoras aseguraron que en ningún momento hubo comentarios ofensivos ni existe alguna rivalidad o enemistad. Durante el funeral de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, Mara Patricia Castañeda pudo acceder al rancho Los Tres Potrillos, obteniendo cobertura exclusiva para Televisa, por lo que Anette Kuburu hizo comentarios que fueron cuestionados por los internautas. Mientras Castañeda entró al rancho gracias al apoyo de su ex esposo Vicente Fernández Jr., Kuburu desde el foro de Venga la Alegría recordó a su audiencia por qué la periodista de Televisa estaba teniendo trato preferencial por parte de la familia de Chente. En una transmisión en vivo que hicieron este el 21 de enero, las comunicadoras plantearon a su público cuál fue la situación que vieron, desde su punto de vista, y por qué no consideran que hubo alguna ofensa durante la cobertura de las televisoras. No le vi la maldad por ningún lado ni la falta de respeto, nada de lo que la gente empezó a decir envidiosa, ya quisieras tener la trayectoria de Mara, eres una grosera, ¿por qué te metes con ella? Tú nunca vas a ser ella. La verdad, yo nunca te pedí una disculpa porque no encontré la disculpa, declaró la presentadora de Venga la Alegría. Anette aseguró que si hubiera hablado mal de Castañeda, hubiera sido la primera en reconocerlo y disculparse, pues en realidad sólo se dedicó a narrar lo que se estaba transmitiendo en ese momento. Además, aseguró que es una admiradora de su colega. Yo, desde muy chica, te admiro a ti y aprendo de ti, y de Gloria Calzada y de Verónica Castro y de grandes figuras como ustedes. Por supuesto que les he aprendido, y les he copiado muchas maneras y modos de conducir. Nunca les faltaría el respeto porque no tengo ninguna necesidad. Por su parte, Mara recordó que ese día ella fue golpeada en el pecho debido a la cantidad de camarógrafos y reporteros que se arremolinaron en las puertas del rancho del Charro de Wantitán. Vicente Jr. se dio cuenta de esto, y fue por ello que pidió acceso para ella, no porque sea su exesposa. Agregó que nunca se sintió ofendida por Kuburu, ya que no dijo algo en contra de ella, pero quiso hacer esta aclaración al darse cuenta que Anete sí estaba siendo agredida en redes sociales. Como que no hubo falta de respeto, estabas transmitiendo tú desde tu televisora, yo desde la mía, pero me sorprendí de lo que te estaban diciendo. La conductora de televisión azteca declaró que la relación entre ambas, como colegas, siempre ha sido buena. Aunado a ello, Mara aclaró que están conscientes de que sus carreras son diferentes, y han respetado tanto su trayectoria como su vida personal. Finalmente, las periodistas hicieron hincapié en que las dos saben lo difícil que fue para cada una llegar hasta donde están profesionalmente, y no hay razón para criticar lo que cada una ha hecho. Anete afirmó que, por la admiración que siente por su colega, no habría emitido algún comentario negativo hacia ella, menos cuando se trataba de una situación sensible para quienes estaban cubriendo el funeral, la familia de Vicente Fernández y los miles de fans que estaban viendo la transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!